Israel ataca el último refugio de Gaza El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó atacar la ciudad de Rafa, en el sur de la franja de Gaza. Se trata de una zona que recibió a miles de desplazados cuando comenzó la ofensiva en octubre del año pasado, y es la puerta de ingreso de la ayuda humanitaria vía Egipto. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ordenó a las fuerzas y a los responsables de seguridad israelíes entregar un plan combinado para evacuar a la población y destruir los batallones de Hamas. En esta ciudad, se encuentran refugiados o habitan cerca de 1.3 millones de gazatíes. Es imposible lograr el objetivo de la guerra sin eliminar a Hamas y dejando cuatro batallones de Hamas en Rafa, afirmó Netanyahu. Para ello, es necesario que los civiles evacúen las zonas de combate, añadió. En las últimas 24 horas, al menos 107 palestinos murieron en los bombardeos en contra del estrecho territorio de 362 kilómetros cuadrados, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas. Las fuerzas israelíes concentraron inicialmente sus operaciones en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, y luego se desplazaron hacia Janjunis, más al sur. Ante el anuncio de invasión en Rafa, aumentó la condena de la comunidad internacional. El director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lezernini, volvió a pedir un alto al fuego humanitario. Además, el funcionario advirtió que cualquier ofensiva militar israelí en Rafa empeorará la tragedia sin fin entre la población. El director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lezernini, volvió a pedir un alto al fuego humanitario.